La ciencia de la semiótica por Charles Sanders Peirce 9. División de signos 6. Una tercera tricotomía de los signos 250. Conforme a la tercera tricotomía, un signo puede ser llamado rema, decisigno o signo discente, esto es, una proposición o cuasi-proposición o argumento. Un rema es un signo que para su interpretante es un signo de posibilidad cualitativa, vale decir, se entiende que representa tal o cual clase de objeto posible. Un rema puede, quizás, proporcionar alguna información, pero no se interpreta que la proporciona. 251. Un signo discente es un signo que, para su interpretante, es un signo de existencia real. Por lo tanto, no puede ser un ícono, el cual no da lugar a ser interpretado como una referencia a existencias reales. Un de ese signo necesariamente involucra, como parte de él, a un rema, para describir el hecho que se interpreta que él indica. Pero, es una peculiar clase de rema, y aun cuando es esencial para el decisigno, de ninguna manera lo constituye. 252. Un argumento es un signo que, para su interpretante, es un signo de ley. O también podemos decir que un rema es un signo que se entiende como representación de su objeto solamente en sus caracteres. Que un decisigno es un signo que se entiende, representa a su objeto con respecto a la existencia real. Y que un argumento es un signo que se entiende, representa a su objeto en su carácter de signo. Dado que estas definiciones atañen a puntos que en este momento se encuentran muy controvertidos, puede decirse algo más en defensa de las mismas. Una pregunta que a menudo se plantea es, ¿Cuál es la esencia de un juicio? Un juicio es el acto mental por el cual quien juzga procura establecer sobre sí mismo la verdad de una proposición. Es, en cierto modo, lo mismo que el acto de aseverar una proposición, o acudir ante un escribano y asumir formal responsabilidad por su verdad, salvo que estos actos tienen como intención afectar a terceros, mientras que el juicio afecta solamente a uno mismo. Sin embargo, el lógico, como tal, no toma en cuenta cuál puede ser la naturaleza psicológica del acto del juzgar. La pregunta para él es, ¿Cuál es la naturaleza de la clase de signo de la cual una variedad principal es llamada proposición? ¿Y qué es la cosa sobre la cual el acto de juzgar se ejerce? La proposición no necesita ser aseverada o juzgada. Puede ser considerada como un signo susceptible de ser aseverado o denegado. Este signo, en sí mismo, retiene su significado completo, sea que realmente se lo asevere o que no se lo haga. Su peculiaridad, entonces, reside en su modo de significar. Y decir esto equivale a decir que su peculiaridad reside en su relación con su interpretante. La proposición manifiesta estar efectivamente afectada por el existente real o la ley real a las cuales se refiere. El argumento tiene la misma pretensión, pero no es esta la principal pretensión del argumento. El rema no tiene tal pretensión. 253. El interpretante del argumento lo representa como una instancia de una clase general de argumentos. La cual, en conjunto, siempre tenderá a la verdad. Es esta ley, en alguna forma, la que el argumento insta. Y es este instar el modo de representación propio de los argumentos. El argumento debe ser, por consiguiente, un símbolo o un signo cuyo objeto es una ley o tipos generales. Debe involucrar a un símbolo discente o proposición, que se llama su premisa, pues el argumento puede solamente instar a la ley instándola en una instancia. Esta premisa es, sin embargo, muy diferente en fuerza. Esto es, en su relación con su interpretante, de una proposición similar simplemente aseverada. Y, por otra parte, esto está lejos de ser todo el argumento. En lo que concierne a otra proposición, llamada la conclusión, a menudo declarada y tal vez requerida para completar el argumento, ella representa simplemente al interpretante y, del mismo modo, tiene una fuerza o relación con el interpretante. Peculiar. Hay diferencias de opinión entre los lógicos con referencia a si el interpretante forma o no parte del argumento. Y, a pesar de que tales opiniones no han resultado del análisis exacto de la esencia del argumento, tienen derecho a gravitar. Quien escribe esto, aún sin tener absoluta confianza, se inclina fuertemente a pensar que la conclusión, aunque representa al interpretante, es esencial para la completa expresión del argumento. Es habitual, entre lógicos, hablar de las premisas de un argumento, en lugar de hablar de la premisa. Pero, si hay más que una premisa, el primer paso de la argumentación debe ser coligarlas en una proposición copulativa. De tal modo, el único argumento simple de dos premisas es el argumento de coligación. Pero, aún en este caso, no hay propiamente dos premisas, dado que siempre que la mente está preparada para aseverar una proposición P, está ya preparada para aseverar otra proposición O, a la cual la nueva proposición P sólo determina. De modo que no es solamente P la que llega a ser aseverada, sino OP. Dentro de este enfoque del tema, no existe lo que se ha llamado argumento de coligación. Porque decir que existe, convertiría a todo juicio en la conclusión de un argumento. Pero, si todo juicio debe considerarse la conclusión de un argumento, lo que es, sin duda, una concesión admisible, entonces se trata de una conclusión totalmente diferente de la de un mero argumento de coligación. De este modo, el argumento de coligación es una forma de argumento que se introduce en la lógica, solamente para evitar la necesidad de considerar la verdadera naturaleza del argumento, del cual se ha derivado la proposición copulativa. Por tal razón, parece más correcto, en general, hablar de la premisa de un argumento que de las premisas del mismo. En lo que concierne a la palabra premisa, en latín del siglo XIII, premisa, debido a que tan a menudo es usada en plural, se ha llegado a conjundirla, en el idioma inglés, con una palabra totalmente diferente de procedencia legal, que significa rubros de un inventario y edificios enumerados en una escritura. Es enteramente contrario al buen uso en lengua inglés escribir, premise, por premis, y tal forma de escribir, cuya prevalencia se debe acaso a Lord Broman, o a su insistencia en ese uso, simplemente de la tecnorancia de la historia de la lógica y aún de autores tan conocidos como Wattesley, Watts, etc. Gracias. Gracias.